A veces siento que no puedo más y que mis fuerzas ya no se detienen Me requirito sin ningún motivo Juego a ganar pero te doy mis objetivos Poses y voy a resistir Otra derrota más Te alabaré aunque mi mundo se haga trisas Y mi corazón se rompa en mil pedazos No olvidaré tu nombre por ningún motivo Solo promete que tú vas conmigo Me preguntarás que es imposible partirte Si tú hiciste lo que traigo a Jesús Y me recuerdas que yo soy Más importante que las aves Y que nada hay bajo el sol Que puedas separarme de tu amor Hoy cambiaré mi forma de pensar No volveré atrás Te alabaré aunque mi mundo se haga trisas Y mi corazón se rompa en mil pedazos No olvidaré tu nombre por ningún motivo Solo promete que tú vas conmigo Te alabaré con tus fuerzas Mi objetivo serás tú Alcanzando el imposible Cállate mi perspectiva Hola, yo soy Melisa Olachea Y los espero este 28 de mayo En el Festival Más que Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!